En noche de verano muchos eligen blancos. Me gusta más los blancos. Me gusta más el blanco, aunque ahora estoy con tinto, pero también sí más de blanco. Después de llegar hemos probado solo el primero y la verdad es que está bastante bien. Aunque la juventud no está reñida con los tintos. La verdad es que de momento he empezado con los tintos. Estamos en los jardines del Parque de Tomelloso, una cita donde la curiosidad aficionada por el vino es el único requisito para disfrutarlo. ¡Vamos a la fiesta del vino! De la afición a la competición. Horas antes, más de 60 catadores afinaron sus sentidos en el segundo concurso nacional celebrado en Tomelloso. Hemos completado el cupo de catadores, un cupo de 60 catadores que tenemos este año. Muchos de ellos muy expertos y también que vienen de poblaciones vecinas. Pero también tenemos catadores que vienen de algunas ciudades eminentemente vitivinícolas. Como pueden ser Jumilla, Requena o incluso de Aranda de Duero. Una jornada donde también Asaja celebró su 34º homenaje al viticultor en la localidad Tomellosera.